Acabo de caer chicos Consigui un arco chicos, creo que lo mas bueno de este juego es el arco Espérate po Que le vole Devon? WTF dude Pero muchas gracias por el follow dude Chicos, creo que ayudo un Mike Tyson José Rafael 100 Si es caete a la verga Cierra el culo imbecil Muchas gracias José Rafael, espero que les pierdo la p*** si se viene en el streaming Parece que se la estaban metiendo wey pues de vez de miedo Arre, pues cuenten Falta de niños y niñas wey Chicos le metí un flechazo Andale yunpe Señora, su hijo esta viendo porno Aaaaah Aaaaah Ese imbécil se puso a pelear conmigo, chicos Chicos, se le cayó el cerebro Mentos, gente Ya te cargó la verga El esteófono fue a la escuela porque se cago Chicos Te va a cargar la verga Chonima 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 Cuéntale, güey Ah, puto Puto Pendejo, güey Eh, güey, me estoy diciendo Pendejo, güey Pendejo Pendejo, muto pendejo, güey Uuuu, what the hell, dude Uuuuuu Oh my God 100 personas Oh my God Mira ¿Qué? Mata la verga No, 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 no. Que si no, que si no. Oh, me están disparando. ¿Que wey? ¿Ya no os habéis disparado? ors services oh, Virgo. Le van a partir, su madre. Me están disparando, 3, 4, 5 wey. ¿QUEL! Also no equipos fois. tu madre pinche tu eres mierda te voy teniendo ¡No! ¿Só animado? ¡De verga, un pinche arquero, güey! 144... 145... A verga me, a verga... ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo!